Mostrando para vosotros algunos ejemplos de conjuntos mensurables. Se va a hacer la aula de hoy, básicamente da unos ejemplos no triviales de conjuntos mensurables. Entonces, para eso vamos a lembrar simplemente una notación que va a ser útil, que va a ser usada en los restantes de los cursos, que es lo siguiente. Cuando vosotros tenemos una medida de ese tipo, vamos a denotar omega a mi, el espacio de medida. De medida, donde ese A va a ser para mi, así más álgebra de LV. Y esa mi, que va de cero finito, es a medida de LV. Que satisface aquellas propiedades de los teoremas anteriores. Satisface aquellas L1, L2 y L3. Y en los casos, ¿no?, que va a ser usado como ejemplo, en los casos de la jeta, ¿no? Se te va a denotar esa medida como lambda, que es la medida, la extensión de LV de la medida de intervalo. Perfecto. Entonces, lembrando, lo siguiente. Si yo se te en un espacio, un paso de medida, ¿no? Esa, esa medida de aquí va a ser encima aditiva. Entonces, valen las siguientes, las siguientes, son verdaderas. Sopra la hembra, ya vosotros saben eso. Como, está como ejercicio del libro, ¿no? Primero, la siguiente. Si vosotros tenemos una secuencia, el elemento es una sigma aditiva. Tengo lo primero. Si esa AN converge, crescentemente, para un A. Entonces, ese A está en mi asima álgebra. Y, además de eso, la medida converge. Esa es la sesión 1 del capítulo 1. Segundo, que es equivalente. Se usted ve que AN decrece para A. Y la medida del primero, ¿no? Es finita. Entonces, vale que ese A, que tiene esa sigma álgebra. Y la medida de AN decrece para la medida de A. Perfeito. Entonces, siendo así, ¿no? La primera, la primera propiedad, ¿no? La primera propiedad, ¿no? Vamos a llamar de un líneo. Implica claramente, ¿no? Que como para cualquier A en eje, ¿no? O intervalo A, vírgula A más N. Converse para o intervalo A más infinito. Entonces, la medida de A más infinito. Tiene que ser infinito. ¿Por qué? Porque la medida sería el límite de las medidas. Y esta medida aquí es N, ¿no? Que va para infinito cuando N va para infinito. Entonces, esa vale claramente, ¿no? La propiedad de 3, que a gente va a iterar, es la siguiente. Si usted tiene un subconjunto, si A1 es un subconjunto de A2, entonces, como es desesperado, ¿no? Como vale la medida de intervalo, la medida de O menor, ¿no? Es menor o igual que la medida de O mayor. Y eso es claro por lo siguiente. Siempre que usted tenga un subconjunto contido en otro, se puede expresar O mayor como siendo O menor, unión disjunta con el complemento en lo mayor del menor. Entonces, como la medida es inmediativa, la medida de A2 tiene que ser la medida de A1, más la medida de la diferencia. Como este es un número mayor o igual a cero, entonces, tiene que ser la medida de A2 mayor o igual que la medida de A1. Eso implica que la medida de A2 sea mayor que la medida de A1. Beleza. La cuarta propiedad, ¿no? Que se va a tener que se va a tener que si usted tiene unión finita, ¿no? Medida de una unión finita de elementos, es siempre menor o igual que la suma de las medidas. Todas esas propiedades van a ser usadas ahora. Y A4 implica la 5, no. A4 y 1 implica lo siguiente. La medida. Medida. Ahora voy dando infinito, ¿no? Es siempre menor o igual que la serie infinita de las medidas 2A1. Entonces, ¿por qué yo falo que 1 implica 5? Simplemente porque... Ustedes saben que la unión de igual a A1 hasta A2I converge crecentemente para la unión a 1 finito de A1. Y ese carácter está en A1. Porque ellos hay una unión de elementos nacidos más óxidos. Entonces, la propiedad de 1 implica que la medida de la unión es menor o igual que el límite, ¿no? Cuando N va por infinito, no es igual, perdón. De la medida de unión de igual a 1, está N de A1. Por la propiedad de 4, esto es menor o igual que el límite cuando N va por infinito, de la suma de igual a 1 hasta N, de las medidas de N. Que es ahí. Ahí, ahí. Todo eso ahí. Medida de ahí. Y esto es igual a la serie, ¿no? Medida de 2A1. Entonces, pues, ten ahí cinco propiedades que satisfazen, satisfazen la extensión de LV de una medida. Entonces, en particular, si ustedes ahora consideran lambda, ¿no? La medida de LV en la jerta. Tenemos lo siguiente. A. Pues, ¿saben que la medida de un punto, ¿no? De un elemento X, es cero, ¿no? Entonces, a medida de un conjunto finito, de elementos, tiene que ser cero, ¿no? Porque simplemente, a medida de eso, esto se puede expresar, ¿no? Como lambda de la unión de igual 1 hasta N de X y, ¿no? De esto es menor o igual que la suma 1 hasta N de lambda de X y, y eso es igual a cero. Entonces, si eso vale, como ya sabíamos, ¿no? Entonces, implica que cualquier conjunto numerable tenga que tener medida nula. ¿Por qué? Por la propiedad de 5. En particular, lambda do racional tiene que ser cero. Entonces, a gente concluyó ahí que en la jerta, en cualquier conjunto finito, o cualquier conjunto numerable, tiene que tener medida nula. Ahora, a gente va a dar un ejemplo de un conjunto que tiene medida nula, tiene medida positiva, pero no tiene interior. O sea, es un conjunto más, porque si usted lo ve, tiene medida nula y no tiene interior. Ahora, vamos a dar un ejemplo de un que no tiene interior y tiene medida positiva. que yo cojo un ejemplo, creo que es de Boreo, un ejemplo de Boreo. Deja ver aquí. Un ejemplo de Boreo. Y es fácil construir ese ejemplo. Si yo quiero construir un conjunto que no tenga interior, si yo consigo probar que en ese conjunto no existen números racionales, eso implica que no tenga interior, porque si yo quiero que no tenga interior, cualquier intervalo contenga un número racional, porque los racionales son densos, no reales. Entonces, lo que yo gustaría es tirar esos racionales de ahí. De algún jeito. Entonces, yo qué hago? Paso lo siguiente. Por ejemplo, yo pego que los racionales, ¿no? Limito ellos, ¿no? Solo quedo con un número en un subcójunto compacto, ¿no? Y pongo, digamos, XN, con N en N, una enumeración. Lo que estoy haciendo es sumando esos números dos. Es sumando, no, enumerando números racionales. Todo defino mi siguiente intervalo. Para cada N, lo que faço es disloco un poco, ¿no? En cada N, un S, solo por notación, voy a notar así para que la serie converse. XN más eso. O sea, estoy haciendo, en cada XN, estoy abriendo un poco pequeño L. Entonces, ¿qué faço? Pego G, la unión, los N en N, dos G, eso te da un conjunto abierto, ¿no? Y con la propiedad, ¿no? Que lambda de G, medida de ese conjunto, ¿no? es menor o igual que la serie con uno hasta infinito de lambda de G, ¿no? Pero la medida de ese intervalo de aquí es un cumplimiento de un intervalo, que es exactamente igual a un sobre dos a la N más uno. Igual a un un sobre dos a la N más uno. Eso es igual a un millón, porque es una serie geométrica. Pronto, entonces, ¿yo qué faço? Pego F, yo sé que aquí ese conjunto contiene todos los números racionales que están entre cero y uno. Entonces, yo tiro L de allí. Para tirar L yo, pego complemento y intercepto con un intervalo cero uno. ¿Está cierto? Entonces, la medida de F más la medida de G inter cero uno o la medida de G y eso está con su conjunto de cero uno. Exactamente igual a uno. Yo estoy pegando él y su complementar. El fato de que es la medida lambda de cero uno. que eso es igual a uno. Más esa medida de aquí, este número de aquí es menor o igual que lambda F más un medio. Porque esa medida es menor o igual que un medio. uno. Entonces, pronto, eso implica que la medida de F tiene que ser mayor o igual que un menos un medio, que es igual a un medio, que es positivo. Y ese conjunto no contiene racionales. Entonces, eso implica que el interior del medio conjunto F tiene que ser vacío. Entonces, eso implica, no, esto de aquí no implica eso, lo que implica eso es eso. Eso implica que el interior de F por definición es igual a vacío y ter medida positiva. Entonces, o sea, encontrar un conjunto que no tiene interior más ter medida positiva. O sea, que los conjuntos mesurables son un montón, son muchos. Entonces, es un ejemplo no trivial, conjuntos mesurables. ¿Alguna pregunta? Está, todo meleza. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Entonces, para hablar, todo eso está cierto, yo faço así el de proposición. una medida de blocos, una medida de, de blocos, no, aquella medida que usted conoce en Ején, así, más óxido, ahora, ¿no? de LV contiene los abertos y por tanto los fechados vale más general no solo en la recta sino en EGN cuando se pega la medida de blocos entonces los abertos están allí y los fechados también están entonces ese conjunto da para medir y eso aquí esa proposición aquí voy a llamar así voy a llamar ahora voy a tirar el nombre de la proposición voy a dar colorado más colorado de qué? de la siguiente proposición más general que es la siguiente la colección que es una proposición simple de análisis colección dos conjuntos la siguiente forma C conjuntos dos blocos A1 más NBN tal vez que AI siempre es menor que BI y esos AI BI están en Kennen es enumerable y la parte importante que concluye ese colorario es que para todo G aberto en RN existe SK colección enumerable y SK en mi colección C tal que G es la unión de mi SK creo que el fecho y el fecho del SK está contido en G o sea yo voy a tener mi OG como unión de conjuntos en esta colección entonces ese G tiene que estar donde en mi sigma álgebra porque yo estoy tendo él como unión de elementos en la sigma álgebra que la se mi anel está contido en la sigma álgebra entonces pronto si yo probar la proposición eso implica el colorario está cierto entonces vamos intentar probar la proposición la primera sería probar que esa colección es enumerable esa es la parte más fácil simplemente porque que N es enumerable para todo N como es simple vamos a hacer como están los libros considera la colección E de los siguientes intervalos de los siguientes vectores no están en Q2N tal que ahí es menor que B está cierto esa colección aquí es enumerable porque E es enumerable pues Q2N es enumerable entonces yo que faço yo sé que es enumerable entonces voy a escribir ese Mio E como siendo W una numeración además de eso para cada elemento de aquí por su definición él me define un elemento de la colección C entonces si yo tengo un W que está en E yo voy a asociar el número ese W o elemento ese W que va a ser mi bloco A1 B1 ANBN donde mi W tiene la forma A1 B1 ANBN está cierto entonces para cada elemento de esa forma yo tengo siempre un bloco de esa forma o sea cada elemento de W de E me define un elemento de C entonces yo voy a tener que C Mio C sería la colección de los S W parece que W está en E y son enumerables igual 1 está infinito o sea C es enumerables tan simple x y y la segunda parte es más simple todavía simplemente usando densidad porque por lo siguiente si se pega un X en G donde el G es abierto entonces por definición de ser un conjunto abierto existe un delta positivo tal que mi bloquín va a ser el siguiente si es así en G X da forma X1 Xn solo para dar coordenadas entonces como G es abierto en definición existe un delta positivo recuerda la definición de abierto todo punto de ahí existe una bolita que está aún contigo ahí dentro entonces esa bolita yo puedo hacer delta más pequeño y conseguir dentro de esa bolina un cubino tipo se ve una bolina así la cantidad en G entonces en ese punto en ese centro se consigue un cubino ahí dentro o si quiser usted es abierto en la otra topología definida por lo máximo de las coordenadas si es un delta está ok con el siguiente vector el siguiente cubino está ahí dentro entonces voy a expresar así está ok productorio de I volumen está N de XI para no escribir tanto está contigo en G entonces como que es denso en R para cada I yo consigo ahí con BI un menor u otro en G ambos Token 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 XI menos de menor que I menor que XI menor que I menor que XI más delta está 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 y con la propiedad que o fecho define o siguiente pone tiene entonces ese como siendo el producto de A1 B1 ANBN entonces por esa propiedad de aquí como yo estoy teniendo una folga cuando yo pego el fecho de ese conjunto el fecho de ese cubo va a ser el producto de los intervalos fechados esa tiene la propiedad de que está contigo en G por eso de aquí está cierto entonces el fecho de aquí también está contigo en G y además de más el vertor X pertene a ese fecho o sea para todo elemento de G yo tengo encontro un cubo en la mi colección tal que yo fecho contiene ese punto y está contido en mi conjunto abierto entonces pronto acabó porque la colección es numerable entonces puede hacer lo siguiente usted define una nueva colección de conjuntos S en mi colección C tal que yo fecho de contigo en G como C es numerable ese conjunto es numerable está certo entonces pego una enumeración tipo S1 ese n una numeración está certo entonces afirma son para vocês G que tiene que ser unión de K igual un infinito S K fecho está 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 certo porque ya saí por aquella parte de la primero que un está contido en el otro es trivial por ejemplo esta aquí es trivial porque cada uno de esos fechos está contido en G entonces la unión de todo mundo está contido en G entonces esta aquí es ok faltaría esta aquí que dice yo tengo un punto de G yo tenía que achar un cara en mi colección cuyo fecho este contido en G y ese cara va a ser uno de esos SK porque es una numeración de ese conjunto pero ya la gente hizo eso entonces esto también ok entonces es abierta reunión de conjuntos de ese tipo por tanto conjuntos de ese tipo están en mi asimá álcefra y como complementar es fechado en las asimá álcefra entonces conjuntos fechados que son complementos de conjuntos abiertos también están contidos en la entonces beleza está certo no está certo está certo no está beleza alguna pregunta hasta ahí no no está bueno está bueno pronto entonces otra pasión vio ustedes no falaron nada entonces continuemos con nuestros ejemplos próximo ejemplo que está aquí no es un ejemplo muy famoso todo mundo conoce todo mundo ya escucho hablar de ese conjunto no hay una construcción ahí no libro sé lo que voy hacer pero voy a hablar para você creo que otra construcción que es más interactiva más dinámica ahora cuál la importancia de ese ejemplo la importancia es que ustedes van a tener un conjunto de medida nula entonces se preguntan los conjuntos de medida nula son poco así o sea no hay muchos elementos entonces recapitulando a gente ya encontró un conjunto de medida positiva con interior vacío beleza ahora a gente va a construir un conjunto de medida nula no espera ahí yo falei o que a gente ya construyó un conjunto de medida positiva con interior vacío ahora a gente va a construir un ejemplo de un conjunto de medida nula con interior vacío mas que tiene casi tantos elementos como o sea que mismo que tenga medida nula no implica que el conjunto es como tipo magrillo no tiene muchas cosas tiene muchas cosas mismo así puede tener medida nula y ese es el famoso ejemplo de cantor 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 entonces la construcción clásica es la que voy a hacer para usted es simplemente pegar el intervalo 0 1 y hacer la brincadería pegar el intervalo 0 1 y se tiran el terzo central tiran el terzo central no escribir tanto sería aquí un terzo dos terzos y se tira cuando se hacen ese primero paso usted va a ficar con dos conjuntos K0 K2 K1 de facto esa unión es 11 o sea yo pego el intervalo 0 1 tiro a partir del medio ficando dos intervalos segundo paso yo pego cada intervalo de eso y tiro a partir del medio o sea voy tirar esa parte senha de aquí que va a ser aquí un noveno que sería dos novenos y a siete novenos aquí sería oito novenos certo entonces esa parte senha tiro tiro y voy a parte del medio entonces voy a 4 intervalos voy botar K0 1 K0 2 K1 1 voy a disjunto y K1 2 y yo continuo el proceso para cada uno de esos intervalos aquí de nuevo yo tiro la parte central tiro de nuevo aquí la parte central tiro aquí la parte central tiro aquí la parte central y continúo con ese proceso infinitamente entonces el paso N de esta construcción van a tener K N como siendo igual reunión disjunta de intervalos de siguiente tipo C más 1 sobre 3 a la N donde ese gama N es un conjunto con 2 a la N elementos 2 a la N elementos simplemente porque en cada paso se están retirando una potencia dos pasos o sea dos potencias dos pasos intervalos de la construcción si ven que nos pasó 3 nos pasó 2 ya vos se tiraron cuantos intervalos 1 2 3 4 pasos 3 se van a tirar 2 a la 3 intervalos 8 y así por delante así por diante entonces beleza entonces o paso K N más 1 si ya vos están construidos pasos K N pasos K N más 1 va a ser exactamente lo siguiente o sea aquí retiran de cada un de esos intervalos la parte central va a ficar C vírgula C más 3 n más 1 de onde junta com C mais 2 a 3 n más 1 aquí va a ficar C más 1 sobre 3 a la n está certo entonces vamos a poder expresar eso de nuevo como sumatorio de C en gama n más 1 de C más 1 sobre 3 a la n más 1 y eso gama n simplemente son el conjunto de la forma C más T dividido 3 a la n más 1 donde C está en gama n y T pertenece al conjunto 0 2 simplemente porque aquí va a aparecer aquel factor cuando se divide su intervalo beleza beleza entonces si você llama meu conjunto de canto o chama assim K vai ser igual intercessão son los n en n de meus KN ese conjunto recanto então a ideia é probar que la medida de ese conjunto primero no primero probar que ese conjunto tem medida nula a quien sabe por que oi por ah ta ta desculpa desculpa creo que acá menos fundo o demás no vi esa parte tablas eso entonces simplemente você vê lo siguiente que seria para cada paso n você sabe que la medida del KN va a ser menor igual que 2 a la n porque porque está en 2 a n intervalo veces la medida de cada intervalo que sería 1 sobre 3 a la n porque você está tirando tercios central de cada paso esto aquí sería igual a 2 tercios a la n y este de aquí va ir para cero cuando n va para infinito y claramente la medida de KN es mayor igual que la medida de K ¿por qué? porque K está contido en cada KN aquí la propiedad si uno está contido en otro entonces la medida 2 mayor es mayor que la 2 menor entonces vale esa propiedad como aquí va para cero cuando n va para infinito la medida de K tiene que ser 0 beleza entonces pronto ese conjunto especial tiene medida nula entonces voy a hacer una pausa aquí para explicar una construcción dinámica diferente de ese conjunto no sé si se van a gostar mas es legal por ejemplo se pegan el cuadrado cuadrado 0 y 1 se pegan aquí un medio y ah perdón aquí pegan aquí pegan un terzo pegan dos terzos y botan una función lineal que faça lo siguiente en tercio vale 1 sería 3 y que en dos tercios valía 1 también así está certo así la función se comporta así así está entonces se tiene una función de o intervalo 0 1 digamos en la recta que satisface la siguiente propiedad voy a hacer una línea aquí la línea diagonal entonces ve una cosa si usted tiene un punto aquí él tiene la propiedad de que cuando se intera una vez cae aquí o toca aquí en medio está certo después va para aquí después va para aquí y aquí va embora le escapa dos cuadradinos entonces el intervalo 0 y medio 2 tercios 1 son aquellos puntos que cuando se intera una vez el cara ya va para fuera y intera una vez está está pero de nuevo está saí o sea son aquellos caras que se intera dos veces y saí del medio cuadrado entonces yo podría pegar ese intervalo de aquí voy apagar ahora aquí está certo y voy pegar la primación de ese intervalo de aquí yo sé que esos caras en el segundo paso van para afuera entonces voy pegar la primación de él entonces la primación va me dar ese cariño aquí pero como yo también tengo dos jamos tengo también esa parte de aquí la primación va a ser ese intervalo de aquí entonces usted haría otro intervalo aquí aquí que tenga propiedad de que cuando yo hitero una vez él le cae aquí si hitero una vez cayó aquí le volta para acá después sale entonces yo puedo hacer la misma cosa con este de aquí pego la primación de ese de aquí volto para acá y me da otro intervalo aquí puedo hacer la misma cosa para acá me voy a dar otro intervalo aquí otro intervalo aquí y un intervalo aquí está certo entonces mi conjunto de canto va a ser intersección de los caras que van ficando aquí está certo como la gente sabía pero tengo una propiedad siguiente que son los caras que nunca saen de ese intervalo por esa aplicación o sea un elemento del conjunto de canto en esa construcción geométricamente sería equivalente a decir los puntos que cuando se itera para el futuro nunca saen de aquí porque yo estoy pegando como intersección de esos caras los complementos de esos de aquí esos son los que saen entonces él está haciendo unión de los complementares de esos que saen entonces él van a hacer los caras que fiquen entendieron más o menos es una idea geométrica de cómo construyó el conjunto del canto por medio de dinámica se puede ver como un conjunto que dinámicamente es invariante o sea siempre fica en esa región era solo una pausina ahí para poder matar el tiempo está belleza entonces podemos continuar entendieron esa parte del lado no más o menos pronto ahora podemos continuar ahora como yo tenía falado como lo prometido es dívida entonces ya tengo un conjunto de canto ah claramente hoy el interior de ese conjunto es vacío porque bien sabe que eso pessoal claramente no imagina que tenga un intervalo de adentro entonces la medida tiene que ser positiva la medida es cero no puedo oiga con argumentos diferentes de otro la era porque no tienes acción a eso aquí es porque ya te es medida nula todo conjunto de medida nula tiene que tu interior vacío beleza entonces conjunto de medida nula con interior vacío ahora vamos ver que él es grande en algún cierto sentido el sentido es el siguiente ¿cuál es el sentido a mí? ah está ya lembré el sentido es el siguiente proposición existe una aplicación llamada phi que va a dar intervalo cero un y en aquel conjunto acá tal que phi es monótono e inyectora o sea básicamente se están diciendo que ese conjunto tiene casi la misma cardinalidad con intervalo cero uno y de fato él es no enumerable porque ese conjunto va a ser no enumerable ¿está cierto? o sea entonces tengo ahora un ejemplo de un conjunto que está en medida nula está en interior vacío pero no es enumerable o sea hay muchas cosas ahí entonces ¿cómo la gente probaría eso? para la gente probar eso tiene que lembrar una cosa que yo sé que saben que es la representación decimal o la representación en una cierta base de todo número real mayor o igual a cero digamos ¿legramos de esa parte? para eso vamos lembrar un poquillo de eso por ejemplo lembrándole siempre que usted tenga un número B mayor o igual que cero mayor o igual que 2 natural o no claro entonces todo número puede ser expresado expresado de la siguiente forma valor infinito de AN es el B a la N donde esos AN pertence al conjunto cero menos 1 todo mundo lembra de esa parte si se hizo una base tiene una representación de ese número en esa base ¿está certo? entonces vamos usar esa representación de aquí para construir esa aplicación de aquí y vamos usar como usted ordena ¿cuál es la relación de orden cuando usted tiene un número expresado en esa serie para poder decir cuando esa función de aquí va ser monótona y es lo siguiente problema muy simple si usted tiene B mayor o igual a 2 y usted tiene que un número está en representación en esa representación usted en otro número que está en la siguiente representación eso sopra el en bravo si ya saben eso entonces si AP es menor que CP y AN es igual a BN para N mayor que P tenemos que ese número X tiene que ser menor que Y si esa representación aquí no para o sea infinita todo vale aquí desigualdad estricta o sea primero es menor igual ahora si esta representación es no finita o sea infinita todo vale menor estrictamente voy dejar así por en lembran esa proposición simplemente vos ten dos serios vos queren comparar él vos comparan hasta donde son igual a partir de ali solo vale desigualdad si ten desigualdad en las otras coordenadas o sea tipo una orden dos diccionarios no sé si vos vieron falar de eso se ole una palabra esa palabra es mayor que otra si a partir del momento donde las son diferentes a coordenadas que você está oleando es mayor que la coordenada do otro básicamente la misma cosa como se proba eso la prueba es simplemente olear lo siguiente que si você tiene x expreso de la siguiente forma serie n igual a 1 hasta p n d a n dividido n entonces expresa esta serie así como n igual p más 1 infinito d a n dividido b n disculpen aquí b n está certo y esa parte de ahí você tiene que controlar de alguna forma esta parte de aquí ya você está controlada por causa de eso de eso entonces tem que controlar esa parte de aquí entonces como a gente controlaría eso claramente como an por definición están todos entre 0 b menos 1 entonces todo aquí sería menor igual que serie igual 1 p an p n más serie de n igual 1 p más 1 infinito b menos 1 dividido b n está certo beleza ahora es fácil ver que esta serie converge y converge para esta aquí converge para 1 sobre b a la p acreditan no acreditan vamos fazer es fácil fácil simplemente usando serie geométrica por ejemplo voy hacer aquí después apago esto es igual a b menos 1 voy hacer serie de n igual p más 1 infinito sobre b a la n entonces yo quiero usar una serie geométrica entonces voy a sustitución voy a botar digamos k igual a n menos p más 1 está certo entonces cuando hago esto esto aquí fica igual a b menos 1 serie de k igual 0 infinito de 1 sobre b a la n mas n nesse caso sería b a la p más 1 veces b a la k y eso de ahí es igual a b menos 1 dividido b a la p más 1 veces 1 menos 1 sobre b está certo porque es geométrica y este de aquí cuando se hace el factor va con s y aquí fica un b encima que va con b de aquí y fica igual a 1 sobre b a la p está certo entonces esto aquí da 1 sobre b a la p entonces sería igual entonces sumatório da p d a n dividido b n más sumatório de d n igual a p más 1 sustituir luego 1 sobre b a la p van como p es mayor que n n entonces yo aquí puedo sustituir por b n y mantener la desigualdad entonces sería menor igual que sumatório n igual a 1 p d a n más 1 dividido b a la n está certo porque b es mayor que 2 b es mayor igual a 2 eso y n mayor que p esto la desigualdad inverte entonces fica así y pronto y esto es menor o igual como a n es menor estrictamente que s para p mayor que n entonces eso de aquí implica que ap es menor o igual que c p más 1 porque esto es natural entonces la orden es eso va a acrescentar más 1 que sería menor igual que p c n no posso botar aquí c n y claramente esto es menor igual que is 0 si la representación es infinita aquí da menor estrictamente mas puede ser infinita entonces beleza entonces ahí acaba esa proposición está certo alguna pregunta alguna pregunta está beleza solo para lembrar y otro lema para poder para terminar la prueba de aquella proposición es simplemente que el conjunto de las series 1 hasta infinito de n dividido 3 a n tal que ese n pertence al conjunto 0 2 está contido en acá es el conjunto de representaciones tipo en base 3 pero que el numerador de representación solo contiene 0 o 2 no contiene 1 entonces hace parte del conjunto de canto eso va a ser importante para definir esa función de aquí yo gostaria de probar esa proposición es simple yo acho ¿no? 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 ¿no están hablando ¿qué es? ¿tá? ¿entón como se hace menos? ¿tá? ¿beleza? ¿entón yo tengo y quiero concluir para probar que ese punto está en el conjunto de cantos como mi cantos es intercesión de esos kn yo quiero probar que un cara de ese jeito ahí está en intercesión de aquelas kn para todo n no está en kn para todo n portanto está en intercesión entonces eso es lo que quiero probar para probar eso yo que faço pego ese x por ejemplo vou votar así x n igual sumatorio desde k igual 1 hasta n d a n dividido de ak dividido 3 a k está certo então en principio esto sería menor igual que mi x está certo y esto daqui sería menor igual que o sumatório de k igual 1 hasta n de ak dividido 3 a k mais eu vou colocar primeiro igualdade aqui agora vou tirar igualdade de k igual a n más 1 infinito de ak dividido 3 a k agora como esos k esos ak está entre 0 y 2 então ele es maior se eu sustituir esos ak por o máximo que 2 certo então aqui a gente tem igualdade mas mas se eu coloque aqui 2 eu estou tirando aqueles que são 0 então estou acrescentando o meu número estou acrescentando o valor de minha série então aqui posso colocar menor igual está certo mas isso que está aqui se vocês olham isso converge para 1 sobre 3 a n está certo então seria igual a x n mais 1 sobre 3 a n isso converge pela mesma razão do que isso daqui converge para 1 sobre b b a p igual sim sem dúvida que cambia o b por 3 e o b menos 1 por 2 está certo então você tem o que que x está entre x n mais 1 sobre 3 a n então isso implica que x tem que estar em k n pela construção que a gente tirou o tecido central e isso implica que x está em k então pronto todo número que tenha uma representação em série desse tipo onde os numeradores estão entre 0 e 2 está no conjunto de canto então eu tenho uma caracterização eu queria fazer a outra não vai dar tempo vocês provam que vale igualdade é um exercício mas não é difícil só olhar a representação em base 2 ou em base 3 dos elementos do conjunto de canto por enquanto vamos ficar com essa daqui tá certo isso é um exercício do livro acho então pronto tendo isso então a gente já pode provar a proposição então vamos escrever aqui prova da proposição depois vou mandar um exercício para vocês que é o seguinte todo mundo sabe dizer quando um conjunto é mesurável ou não de fato eu não falei um conjunto que não seja agora a pergunta é existem conjuntos que não são mesuráveis por exemplo na reta que não são mesuráveis a leve vai ser um próximo exercício para aproximar a listagem construir um conjunto que não seja mesurável a leve ou seja que o conjunto dos conjuntos que são mesuráveis não é todo existem conjuntos que você não consegue medir então você vai fazer um próximo exercício mais legal sim fazer tá então vamos provar a proposição então a gente tem que montar uma aplicação que vai que vai do intervalo 0 1 em K a gente sabe que os elementos daqui tem a forma série com 0 e 2 no numerador então se eu conseguir isso já eu estou aqui nesse conjunto então para poder chegar lá eu teria que começar daqui e o que a gente conhece daqui que seja série que eu possa passar para lá isso 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 representação binária eu posso passar na mesma representação que eu fiz aqui mas eu voto B igual a 2 então todo número no intervalo 0 1 vai ter uma representação binária do seguinte jeito se eu tenho 6 está no intervalo 0 1 então eu vou escrever ela assim 6 igual a série igual a infinito de a n 2 a n con a n que pertenece a 0 1 está certo a pergunta é essa representação sempre é infinita não tem por que ser infinita pode ser finita mas se é finita por exemplo imagine que você tem um x que é igual a sumatório de n igual a 1 infinito até k de a n dividido 2 a n com a propiedade do que a k é diferente de 0 e a k a j é igual a 0 para todo j maior igual que k mais 1 ou seja estou dizendo a série é finita de fato então eu gostaria de dizer ah todo número eu posso expressar em base 2 de um jeito infinito e vocês sabem fazer isso lembra como a gente fazendo a calculadora 0,3 então você expressava 0,2 9 9 9 9 9 9 é a mesma coisa então a gente vai tentar fazer isso aqui então como a gente poderia escrever isso em uma série infinita eu vou escrever série de k igual a 1 hasta de n igual a 1 hasta k k menos 1 de a n dividido 2 a la n más a k dividido 2 a la k más 7 a k é diferente de 0 e só vai e tem o valor 0 e 1 então ele tem que ser 1 então seria 1 sobre 2 a la k más esse 1 sobre 2 a la k eu posso expressar como série desde n igual a k até infinito de 2 dividido 2 a la k más 2 a la k é assim mesmo isso essa série daqui converso para essa daqui espera aí acho que é assim a mesma coisa daqui sendo que você tem aqui b menos 1 e b a la n isso acho que é assim beleza então essa série daqui ficaria série de n igual a 1 até infinito de a n dividido 2 a la n onde você vai pegar no é só a n a partir de do espera aí assim não é assim isso a partir do k você vai pegar as hojas n como sendo sempre um tá beleza então sempre você vai ter uma representação infinita vou botar a linha para que você saiba que são diferentes dessas daqui tá certo pronto então todo número tem uma representação infinita então eu posso montar minha aplicação então eu defino fi uma aplicação que vai de 0 a 1 em k com a seguinte propriedade pego um x que é dessa forma infinito 2 a la n eu levo n em fi de x que seria igual como eu quero que é em k e esses a n valem 0 ou 1 eu posso colocar aqui alguma coisa para que esses a n sejam 0 ou 2 e aí por la proposição aquela lema aquela caiu em k então eu posso fazer série n igual a 1 até infinito de 2 a n dividido 3 a n e esse elemento está em k está certo e é fácil ver acho que não vou fazer que pela ordem que eu defini aqui essa função é monótona e inyectora porque inyectora simplemente porque a representação é única se você tiver dois elementos com a mesma representação então eles têm que ser iguais então beleza então a gente conseguiu probar que existe essa fia daqui para cá claramente vocês podem achar uma G que vai dar recta em 0 1 vamos botar crescente e inyectora de fato eu aqui botei monótona mas ela vai ser monótona crescente então se você consiga isso você tem toda uma aplicação de aqui para cá que é minha fi no livro está uma função assim tipo acho que é assim 1 sobre pi pi meio mais alco-tangente de x é uma função crescente inyectora que vai dar reta para o intervalo 0 1 então se você faz a composição G daqui para cá e fi daqui para cá você ganha uma função daqui para cá essa vai ser a função primeiro você pega G depois pega fi está certo então fi composta com G faz uma aplicação 2 reais meu conjunto K que é crescente e inyectora portanto esse conjunto K não pode ser enumerável porque os reais não são enumeráveis então beleza a gente ganha um conjunto com medida nula com interior vacio não é enumerável e que tem quase a mesma cardinalidade que os reais ou seja os conjuntos mesuráveis são muitos e acho que eu vou parar por aí para deixar você tomar um café agora e pronto e aí acaba a aula de hoje próxima aula o professor vai falar de aplicações mesuráveis e aí Gracias por ver el video.